Muy buenas, hoy voy a ser yo el que va a estar en la consulta del doctor para hablarles de un determinado tema. Cuando los problemas degenerativos llegan al final, es decir, que no tenemos soluciones para poderlo resolver desde otros puntos de vista médicos, recurrimos a la cirugía y en concreto recurrimos a esa sustitución de esa articulación que puede estar dañada y que no tiene otra reparación más que la sustitución articular por medio de una prótesis. Hoy voy a ser yo el que hablar de estas sustituciones articulares por medio de prótesis y voy a contestar una serie de preguntas que me ha realizado una técnico en distribución de materiales de síntesis y prótesis. Se trata de doña Blanca Alverola y le voy a contestar a las preguntas que me ha dado sobre este tema. Como siempre vamos a ver esas noticias médicas que yo creo que están muy interesantes desde el punto de vista de saber lo que se hace en otras zonas del mundo con respecto a la medicina. Empezamos. Menos riesgo de cáncer de mama al reducir el consumo de carne. Un nuevo estudio realizado en España revela que la cantidad de carne consumida y determinados hábitos en su cocinado se relacionan con el riesgo de padecer cáncer de mama. El riesgo de sufrir cáncer de mama podría reducirse si se disminuye el consumo de carne roja, especialmente la muy hecha o la guisada, y carne procesada y curada. Esa es la conclusión descubierta por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública y del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. Una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida. Esta cifra lo convierte en el tumor más frecuente en las mujeres y en el caso de España representa el 28% de todos los sufridos por el sexo femenino. La prevención y el diagnóstico precoz son las mejores herramientas para luchar contra esta enfermedad. El análisis detectó un mayor riesgo por el consumo de carne roja, guisada y muy hecha. En cuanto a la prevención, se conoce que el riesgo de sufrir este tipo de cáncer se puede reducir realizando ejercicio físico de forma regular, evitando el sobrepeso y la obesidad tras la menopausia y el consumo de carne roja mejor poco hecha. El cerebelo participa en tareas cognitivas y afectivas. El cerebelo controla movimientos que realizamos de forma mecánica como escribir al ordenador o conducir. Investigadores del Instituto de Neurociencias de Castilla y León de la Universidad de Salamanca han publicado un artículo en la revista Scientific Reports que confirma que el cerebelo está implicado no solo en el control de ciertos movimientos musculares, sino también en tareas cognitivas y afectivas. Los científicos han demostrado que el deterioro de estas funciones ocurre de forma progresiva cuando se daña el citoesqueleto de un tipo de neuronas llamadas células de Purkinje. El cerebelo es una parte del sistema nervioso central que maneja los movimientos, en particular aquellos que aprendemos y realizamos de forma mecánica, sin pensar, como llevar una bandeja, conducir un coche, escribir a máquina o tejer. En concreto, este modelo de ratón tiene un gen dañado, lo que provoca la ausencia de una enzima denominada CCP1. Esta pérdida afecta a los microtúbulos, un elemento del citoesqueleto de las células. El citoesqueleto es dinámico, pero al faltar esta enzima se vuelve menos estable y esto no le conviene a las células de Purkinje. La destrucción de este tipo de neuronas provoca una ataxia cerebelosa, una pérdida de coordinación de los movimientos musculares que impediría, por ejemplo, que un camarero realice bien la tarea de llevar la bandeja, puesto que el cerebelo no cumple su función de coordinar perfectamente los músculos del brazo. Hoy vamos a abrir la consulta médica, esta consulta del doctor, para tocar unos temas interesantes. Hoy voy a ser yo, como especialista de traumatología y cirujano ortopédico, el que voy a hablar de una intervención que se realiza con bastante frecuencia actualmente en diversos procesos degenerativos, sobre todo artrósicos. Vamos a hablar de esas sustituciones articulares, esas prótesis de cadera archiconocidas. Y de esto vamos a hablar con una gran conocedora del tema que me quería hacer unas preguntas desde el punto de vista médico. Se trata de doña Blanca Alverola. Es un técnico de distribución de material de síntesis y prótesis en concreto y quiere hacerme algunas preguntas sobre las determinadas técnicas o indicaciones. Doña Blanca, ¿me permite usted que la tutee? Sí, sí, doctor, como no faltaba más. Vamos a ver, Blanca, tú eres la distribuidora de las prótesis, lógicamente nosotros somos las que los utilizamos en actitud quirúrgica, pero tú eres conocedora de las distintas técnicas y de las distintas indicaciones. ¿Cuáles eran las preguntas en concreto que querías realizarme acerca de esas sustituciones articulares, de esas prótesis, en este caso que tomamos hoy de la cadera? Pues yo la primera pregunta que le quería hacer, doctor, es algo que se pregunta todo el mundo. ¿Cuáles son las indicaciones para poner una prótesis de cadera? ¿Cuáles serían las indicaciones, doctor? Bueno, vamos a ver, aquí vamos a hablar más. Primero que tenemos que tener es unos datos clínicos para tomar una actitud, una determinación y una posibilidad de realizar la sustitución. Esos son los signos clínicos que presenta el paciente. Lógicamente son múltiples las afectaciones que se producen a nivel de la articulación coxofemoral, porque estamos hablando de la articulación de la cadera, que es la bola del fémur en el coxal, en el hueso que tenemos llamado ilíaco, que no tiene nada que ver con lo que dice la gente cuando habla de su artrosis de cadera y señala la parte externa de la cadera. No, esta es la ingle, la ingle la que nos dice que existe una alteración en la articulación coxofemoral. Esa es realmente la artrosis de la cadera. Esta artrosis puede venir bien por una serie de deformidades, una serie de patologías, la obesidad es una de las complicaciones, o puede haber necrosis asépticas por falta de vascularización porque no ha llegado suficiente sangre en algún determinado momento. Pueden ser lesiones traumáticas antiguas en las cuales ha habido alguna fractura cuello-fémur, haya alguna lesión del cotilo donde se mete la cabeza del fémur y haya alguna limitación. Esto del cuadro clínico, lógicamente, de los pacientes que tienen este tipo de afectaciones en la articulación coxofemoral, el primer síntoma es el dolor y el segundo síntoma es la limitación. Los dos síntomas prínceps que nos hacen ver la indicación o no indicación de la sustitución articular por medio de una prótesis es el dato clínico del dolor y la limitación funcional. Es decir, que esas serían las dos oportunidades que tenemos que valorar a la pregunta que me haces para hacer una determinada indicación de sustitución articular. Ojo, hay algunas que pueden ser enfermedades pero hay otras que son de origen traumático directo. En estas también hay que plantearse en ocasiones la sustitución articular dependiendo del trazo de fractura que haya en dicha articulación, en la articulación coxofemoral. O también, muy importante, cuando existe el efecto traumático, la valoración de la edad. El perjuicio que se puede realizar con determinados tiempos de espera, porque la fractura de cuello de fémur es una de las complicaciones mayores que tiene la persona mayor en concreto y la que llega casi siempre a un peor final. Con lo cual, a veces, esto tenemos que valorar dependiendo del trazo de fractura, si es muy alto o muy bajo, hacer una técnica u otra. Y hay una indicación en concreto, que es poner una prótesis a mínimo de la articulación coxofemoral para hacerla funcionar y hacerla mover cuanto antes. Porque hay un refrán muy antiguo que dice que la cama come mucho y tú te metes en la cama blanca y no sales de ella. O sea que hay que moverse y hacer algo por protegerte. Entonces, casi doctor, me ha contestado un poquito a la segunda pregunta que le quería hacer. ¿Cuándo se deben realizar estas sustituciones? Muy bien, perfecto. Yo creo que me he metido un poquito en el tema. Lógicamente, ¿cuándo? Pues hay que valorar el efecto-beneficio con relación al perjuicio, vamos a decirlo así de claro. Cuando uno ha terminado todas las posibilidades de tratamiento, cuando uno tiene una serie de limitaciones funcionales, cuando uno tiene un cuadro doloroso que no le permite una calidad de vida con relación a una edad y si es un problema de generativo que en ningún momento va a mejorar con ningún tipo de tratamiento médico, es decir, cuando hemos fracasado con los tratamientos médicos que no conseguimos resolver el problema, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos y tiramos. Lógicamente, una sustitución articular no es ni más ni menos que por una articulación que no es la tuya, que tiene determinadas características por materiales y por coeficiente de fricción, es decir, es una sustitución que nunca va a ser como la tuya. Pero, lógicamente, si la tuya no tiene ningún arreglo, es un momento lógico para tomar una actitud ya y decir, tengo que tomar una actitud en la cual yo resuelva este problema porque no tengo ninguna otra posibilidad. Es decir, cuando has terminado todas las capacidades de posibilidad de reducción del problema, cuando ya las tienes al término no tienes más remedio, como digo yo, hay que buscar la solución aunque haya que ir a la curandera de Londres, donde sea necesario. Pero, lógicamente, hay que buscar una solución. Entonces, es la indicación de hacer una sustitución articular porque al practicar la sustitución lo que haces es tirar lo tuyo para que se te ponga un determinado material que tú conoces bien, que sea acero, vitalio, de alta densidad y determinados metacrilatos, por decirlo así, determinados plásticos, determinados medios sustitutivos. Nunca reparativos, sino de sustitución. Entonces, la indicación sería, efectivamente, cuando hayamos llegado al final en el cual no tenemos ninguna solución desde el punto médico para mejoría. Entonces, es el momento crítico para tomar una actitud. Hay aquí un concepto muy interesante que te lo voy a explicar porque, claro, el cuadro degenerativo siempre es evolutivo en el tiempo. Al ser evolutivo siempre va a ir a más, nunca menos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor con 70 años tú tienes una determinada calidad de vida, pero disminuida por la afectación que tienes del cuadro clínico. Es decir, te limita el dolor, te limita la función, te haces estar sedentario, no disfrutar de las posibilidades que tienes de calidad de vida con relación a la edad. Porque la indicación desde el punto de vista médico es siempre al final. Luego suelen ser edades en las cuales se haya vivido ya gran parte de la vida. Pero si tú al final y al cabo tienes una artrosis, un cuadro degenerativo que supone que no va a mejorar y está perdiendo calidad de vida, aunque tú tengas 60 años, es cuestión de valorar el riesgo de la duración o la práctica de la cirugía, que vuelvo a decir que es amputatoria porque lo que hace es sustituir, con el riesgo que puede haber de todos los tipos de riesgos que existe en la cirugía con relación al beneficio que vas a tener con concepto, con relativo al concepto de la edad que tienes. Porque luego cuando tengas 80, que ya has perdido 70, vas a ir a decir que me pongan la prótesis. ¿Me explico? O sea, que hay indicaciones que dices, bueno, pues voy a tomar una solución antes porque creo que necesito esta reparación porque me va a dar calidad de vida. Es decir, que las sustituciones son muy relativas. Tienes que valorarlas en el tiempo, tienes que valorarlas en la patología y en la calidad de vida que llevas. Esas son las indicaciones estrictas que tienes que mirar desde el punto de vista de realizar una sustitución articular. Sí, digamos, cuando ya todas las demás opciones terapéuticas se han agotado, entonces ya es cuando vamos. Siempre tenemos, Blanca, los tratamientos sintomáticos, los tratamientos paliativos, tratamientos de todas las características que puedan remediar. Pero cuando la utilización de todos estos no te permite ya una determinada calidad de vida con respecto a la edad, que es el planteamiento que has hecho antes, es para que intentes justificar, decir, bueno, yo creo que me merece la pena hacer la sustitución articular aunque tenga 60 años y no esperar a los 70. ¿Por qué? Porque a los 70 vas a ir entregado. Sin duda. Entonces, doctor, ¿la duración de estas sustituciones es para siempre o no son...? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto puede durarnos...? Blanca, sobre esto hay mucha lectura, mucho... Es que me ha puesto una prótesis que me han dicho que me dura 15 años, que me dura 10 años. Vamos a ver, todo depende del uso y abuso que se le dé. ¿Por qué? Lógicamente, si tú te pones una prótesis no te la vas a poner para ir a trabajar, lógicamente, y menos si estás trabajando en el campo. Si tienes que someterte a carga, tampoco vas a hacerlo. O sea, esto es una articulación de carga. Luego, hay una serie de indicaciones con respecto a la posibilidad posterior de estar incluido en el acto laboral o donde tú desarrolles tu vida normal. Tienes una serie de limitaciones. Es decir, el tiempo de duración va a ir siempre... Esto es un material que tiene una determinada fricción, como es lógico, está utilizándose y el coeficiente de fricción nunca se llega a la perfección, como está el de cartílago-cartílago, que es el que nos da Dios de base, de serie. Esto ya es una sustitución con un índice de fricción pequeño, pero lógicamente es mucho mayor que el que existe en la sinovial, en la membrana sinovial con el líquido sinovial. Es decir, esta fricción aumenta un determinado porcentaje. Y con relación al peso, cuanto más peso tiene el coeficiente de fricción, el desgaste es mayor. Es decir, que hay jugadas una serie de factores que la duración no tiene una norma, sino tiene una causa-efecto. Es decir, una persona que esté obesa, que tenga una obesidad, lógicamente está sometida a mayor desgaste. Y esa articulación en concreto va a ir evolutiva gastándose más, sea la suya o sea la sustitutiva. Es decir, el planteamiento de decir, no voy a ponerme la mecánica que dura 15 años y yo quiero vivir hasta los 90. No, la indicación es el planteamiento que te he dicho antes, calidad de vida. Y luego, en cuanto a la duración, pues se supone que se pone para toda la vida. Lógicamente, la biología es la biología, las circunstancias son las circunstancias, y los factores mecánicos son factores mecánicos. Es decir, en un momento puede provocarse un rechazo. Cuando se produce un rechazo a una determinada cuestión que está dentro del organismo, el organismo reacciona contra ello y hay que quitar la prótesis. Lógicamente. Si la calidad del hueso no es suficiente y se va aplastando y se va hundiendo con el uso, pues también por osteoporosis, pues también tenemos otra complicación. Quiero decir que juegan una serie de factores en contra de la duración del proceso. Pero en principio, la sustitución articular se hace única y para durar lo que se supone en lo que te quede de vida. Y sacar un rendimiento funcional para placer propio, no para someterlo a determinados tratamientos, a determinadas cargas o a determinados movimientos de forzarlo. Nadie se opera una cadera y se va a asquear, evidentemente. No, la cadera tiene sus limitaciones, vamos a quitarte lo que es la patología, que es el dolor y la imposibilidad de ambular, y con eso tenemos suficiente. Ya no pidamos peras al olmo. Es decir, conservar esa sustitución articular es lo ideal para que tengas una duración excesiva para que tú puedas llegar al final de tu vida con esa prótesis puesta. Entonces, ¿todas las prótesis no serán iguales? ¿Hay muchos tipos de prótesis? Claro, claro, claro. Te he dicho antes, lógicamente, vamos a ver, las prótesis pueden ser de todos los componentes que tiene la articulación. La articulación tiene una cosa que se llama cotilo, que en la parte de arriba es el agujerito donde se mete la cabeza al fémur, que eso lo vemos todos en los pollos, que es lo más fácil, cuando sacas el muslo. Entonces, ese cotilo tiene una sustitución articular y hay una prótesis que se pone con cotilo. El otro sustitución es el fémur. El fémur puede ser de un determinado vástago para que se meta más dentro con relación a la calidad ósea que tengas para el apoyo. O sea, es decir, existen varios tipos de prótesis de varias características y las cabezas del fémur, por ejemplo, también tienen distintas dimensiones para los coeficientes de rozamiento. Esto es todo un estudio bioquímico y fisiopatológico del ordenamiento y de los movimientos de la cadera con relación a las mejoras con respecto a la indicación. Es decir, tienes prótesis con una cabeza muy gorda, otras con una cabecita muy chiquitita, con un sustitutivo de metacrilato, hay múltiples prótesis. Y luego hay una, que es la que te hacía relación yo antes a las personas mayores, cuando ya son añosos, pues lógicamente una fractura de cuello de fémur, donde se produce una lesión debajo de la cabeza femoral. Esa cabeza femoral no le llega a la sangre porque has cortado la circulación de la sangre y eso se necrosa. Entonces, como se necrosa, eso hay que quitarlo y poner una bola de acero, que es simplemente la bola y el vástago, sin utilizar el cotilo, sin tocarlo, para hacer deambular rápidamente, porque lo que hace es sustituir la fractura por un trozo de hierro que no duele y al día siguiente puedes levantar al paciente. Esto es otro tipo de prótesis indicadas en los procesos, sobre todo, traumáticos. Contra más joven se sea, más indicación de hacer la sustitución completa o total, la prótesis total, que esta en concreto. Esta es cuando ya se tiene una calidad de vida pobre, una determinada edad, pues ochenta y tantos para arriba, y ya lo que tengo que hacer es levantarte de la cama. Tengo que hacer la sustitución de la prótesis de este tipo, de estas características. O sea, que existen completas, parciales, incompletas, de varios tipos. Y algo que se pregunta mucha gente que está en estas situaciones, complicaciones, ¿tiene alguna complicación ponerse una prótesis, doctor? Cuando adoptamos una actitud quirúrgica blanca, todos sabemos, la actitud quirúrgica lo que hace es abrir la defensa de la piel. Al abrir la defensa de la piel y exponer a la superficie lo que está dentro, nosotros podemos conseguir una infección. Si no abrimos la piel, esa es la defensa primaria que es la que nos defiende de todas las agresiones. Y tenemos, exactamente, es la barrera primaria de defensa. Lógicamente, si abrimos y hacemos una sustitución articular, pues estamos supliendo una determinada parte, primero con una cuestión que no es biológica, que es como un cuerpo extraño. Entonces, como tal, puede actuar o bien la infección, que es uno de los riesgos que podemos tener en las sustituciones articulares, o bien la protesta, el rechazo al material que crea el propio organismo. Pues si tú coges una gripe, pues coges una gripe, tienes una infección, hay un determinado germen, y ese germen se puede acantonar donde tú tengas el cuerpo extraño y hacer una protesta del material de síntesis. Lógicamente, eso es una de las complicaciones que tenemos. Otra, lógicamente, es la calidad ósea. La osteoporosis es muy limitante. La osteoporosis es la mala calidad ósea que lo que hace es que las trabéculas no tengan la sujeción suficiente. Pues entonces, ante esto, a veces tenemos que recurrir a prótesis lo que llamamos cementadas. Es decir, meter una cuestión que es una sustancia acrílica que se mete, no el cemento, no el cemento de la obra, y se llamamos cemento, y eso potenciamos todo el sitio, el orificio donde se va a poner la prótesis para meterlo. Es decir, las complicaciones también puede ser que se mueva la prótesis, porque entre ese cemento y el resto del hueso puede haber movilidad porque no hay adhesión, no hay cohesión ósea y no hay reparación de las trabéculas. Esa es otra de las complicaciones. Y sobre todo, yo creo que el mayor riesgo, bueno, en cirugía nunca se deben dar más las complicaciones. Se tienen que hacer en un método muy aséptico, es decir, con muchísima asepsia, que no haya posibilidades de infecciones, que no pueda haber otros gérmenes en que se aprovechan de esa oportunidad, pero eso es inevitable. Aunque lo hacemos con toda la asexia posible, eso es inevitable, Blanca. El que entra en un quirófano tiene los riesgos de perder la calidad de defensa y, lógicamente, ahí ser infectado, aunque el cirujano lo quiera. Que quede muy claro, porque eso siempre se achaca. Y cogí una infección en el quirófano. Eso es relativamente fácil, porque la puedes coger en cualquier lado, pero si allí abre la solución de continuidad que la defensa, pues con mayor facilidad. Y, en resumen, ¿sería una buena solución? ¿Es una buena solución la prótesis de cadera, entonces? Hombre, la sustitución articular es una indicación para, primero te he dicho, para dar calidad de vida. La sustitución de la cadera, pues, hace una limitación. Los primeros síntomas, todo el que le padece sabe que no se puede calzar, no le da para meterse el calcetín, tiene dificultades, no puede girar una pierna sobre la otra. Es decir, tiene una serie de limitaciones funcionales que, en ocasiones, tiene hasta que depender de otra persona para hacer cosas facilísimas, como son ponerse los calcetines. Entonces, lógicamente, esa es una buenísima solución. Y, de hecho, lleva muchísimos años haciéndose. Vamos, yo llevo medicina un montón y ya la saciada residente, o sea que, quiero decirte, lleva muchos años y con muy buena solución. La verdad es que tiene muy buenos resultados. O sea que es una gran indicación quirúrgica cuando hemos perdido todo, Blanca. Bueno, pues, la verdad es que nos quedamos muy tranquilos. Pues, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que ya no tengo más preguntas que hacerle. Que eso te voy a decir, que si no había ninguna otra pregunta, hay que dar alguna duda al respecto. Creo que no saca. Si estoy yo y te la puedo despejar, pues esto. Yo, por mi parte, a mí me ha quedado muy claro. Espero que a las personas que ven el programa le haya quedado también igualmente claro. Yo creo que sí, porque este tipo de padecimiento es Blanca. El que lo sufre es el que escucha el programa. O sea, que lo escucha profundamente. Y como aquí tenemos una misión, que lo que queremos es aclarar todas esas conductas que toma el personal médico para remediar y dar soluciones a las patologías, creo que estamos haciendo una labor de bien, creo yo, como para sacarle de esas dudas y así tranquilizarle su padecimiento, que el que lo conoce sufre la mitad. Pues sí, pues muchísimas gracias. Pues a ti, Blanca, por haber venido aquí al programa. Yo he aprovechado estas preguntas y digo, pues, me las haces en directo y así yo te las contesto. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Blanca, de todas maneras, vamos a hablar el próximo día de las sustituciones de la rodilla, porque hoy hemos tomado de la cadera, si te parece, y hacemos las indicaciones y los tipos. ¿Te parece? Fantástico. Pues el próximo día quedamos y hablamos de las prótesis de la rodilla. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Gracias. Gracias.